hola amigos bienvenidos a la segunda parte de este vídeo y bueno aquí ya andamos saliendo del chinatown como nos quedamos en el otro vídeo y andamos llegando al yolani palace el cual estamos del otro lado si se acuerdan en el otro vídeo estábamos a espaldas ahora estamos enfrente como quien dice enfrente se ve enfrente el yolani palace y ahorita voy a hacer un enfoque para que se vea más porque ando manejando y lo voy a acercar más el palacio yolani fue construido en 1879 y el primero que ocupó esa residencia fue el rey kamehameha tercero y hablando de kamehameha esta estatua conmemora el 100 aniversario de la llegada del capitán cook y a sus espaldas se encuentra el ali yolani hal lo que significa la casa la casa de los reyes celestiales y bueno aquí ya me voy a salir y vamos a ir hacia dirección de kakaako todo lo que les ando diciendo es algo muy rápido muy no o sea hay mucha historia que contar aquí y por ejemplo en el yolani podemos entrar y ver y nos dan un tour y nos dicen más historia de todo y puedo tomar fotos y todo esto lo voy a hacer otro día porque ahorita al parecer está todo cerrado y no se puede pues entrar y ver pero usualmente siempre está ocupado allí para que los turistas van a visitarlo y a saber un poco más de la historia como ustedes ven como estamos en plena cuarentena no hay ni coches no hay parece una ciudad fantasma pero todo esto siempre está muy lleno porque es el corazón de guaju no todo es la ciudad por ejemplo este edificio que está enfrente el grande que se ve a lo lejos de color azul es un edificio que ya está en kakaako y es uno de los nuevos que han hecho todo esto de kakaako lo quieren hacer como una pequeña ciudad de ricos y la gente pues no quiere porque pues ya saben que hacer una ciudad así que más prácticos es privatizarlo y pues los pobres les van a decir eh eh a dónde va usted no puede entrar aquí a su derecha es una estación de bomberos está grande porque es casi todo como el bloque de la calle bueno y aquí ya estamos en el bichoso kakaako que empieza a su izquierda pueden ver algunas pinturas así es que ahorita me voy a regresar para poder entrar por ahí como ando manejando y grabando al mismo tiempo y estoy muy cercas perdonen por si se ve muy rápido o no pueden ven debo que manejar con una sola mano pedalear y es bastante ¿no? todo y este bueno aquí ya voy a levantar otra vez la cámara y seguir viendo ¿no? es todo este mural es como dicen que es la historia de kakaako o sea todo lo que andan pasando ahí es bueno ese coche de Tesla no sé por qué está ahí pero aquí dice la historia de kakaako y después dice mahalo mahalo es una palabra hawaiana que quiere decir gracias gracias o en japonés es arigatou gozaimasta o en inglés es thank you very much bueno como todavía aquí tengo que viajar un poquito más la voy a adelantar un poquito rápido para que no los aburra tanto bueno este es uno de los primeros dibujos que les quiero mostrar aquí me voy a acercar donde puedo mostrárselos mejor me gusta este dibujo porque es como de meditación y tiene a los animales al lado y las plantas o sea que es meditación y como que estás en armonía con todo y bueno aquí voy a dar la vuelta y les voy a enseñar estos dibujos que también me gustan aquí hay unos conejitos y un como robot y acá este también perdonen porque se movió un poquito la cámara ahí en esos dibujos y fue muy rápido pero se los voy a enseñar cuando vaya de regreso acá hay más dibujos como ustedes pueden ver me gusta este dibujo de como la conejita que está ahí arriba ahorita me voy a parar del otro lado aquí se los enseño me gusta bastante eso creo que es el preferido mío aquí hay otro que también está muy muy bueno muy muy bueno y muy detallado y bueno aquí ya voy de regreso y como ustedes pueden ver es lo mismo que les andaba enseñando pero voy más lejos a ver si lo pueden hasta apreciar si quieren verlo un poquito con detalle pueden darle pausa para que lo puedan apreciar un poquito más porque no no me quiero parar mucho para no aburrirlos también aquí ya ando entrando y aquí hay más dibujos más pinturas murales esto de mural es muy famoso cuando lo andaba pintando el artista y yo estaba ahí está en uno de mis videos si ya lo vieron y si no lo han visto lo pueden ver dejo el link de ese video en los comentarios aquí abajo bueno y aquí voy como ustedes ven mi sombra ahí más manejando con una sola mano es que perdonen por mover mucho la cámara y estar así y ya voy de regreso les voy a enseñar más aquí hay más dibujos hay muchos dibujos que les podría mostrar pero ya el video lo alargaría mucho a lo mejor hasta una hora mejor así de rapidito para que no nos aburra si lo quieren ver más detenido póngale pausa al video para que lo puedan ver luego también es difícil porque como voy en la bici y ando cruzando las calles y todo entonces pues es difícil de mantener el equilibrio aquí ya empezando mostrando más este es como un Hulk aquí ya debo que aburrear para no estrellarme con los coches este es otro de mis preferidos me gusta bastante venden unas bolsas con esas figuras con esos dibujos y bueno aquí ya me voy a salir de Kakaako ya me voy a ir de regreso voy a pasar por un lado lo que se llama bueno aquí es a su derecha era un gimnasio los famosos gimnasios van muchos a hacer ahí su ejercicio y bueno como les andaba comentando aquí ya me voy a salir de Kakaako hay muchas pinturas que no les mostré pero no quiero alargar el video ahorita llevan como nueve minutos entonces como les andaba diciendo voy ahora a una parte que se llama War y ahí es que lo que les quiero enseñar son unos cines ahorita pues creo que no abrieron y cerraron y abrieron ahorita con lo de la pandemia todo está hecho un caos pero ahí esos cines eran muy famosos cualquier persona que ha vivido aquí en Oahu ha ido a esos cines aquí me detuve a tomar un poquito de agua le voy a adelantar rápido para llegar a los cines y aquí ya llegamos a los cines a su izquierda pueden ver que dice War Teaters aquí hay un Dave & Busters no sé si en su país haya uno de esos y aquí les ando mostrando los cines y bueno aquí yo he ido a ver muchas películas y bueno aquí ya me voy espero que les haya gustado el video ya no lo voy a alargar más ya son unos como 10 minutos 11 minutos y aquí a su izquierda el edificio que se ve allí hay una alberca que anda saliendo esa alberca está muy padre porque puedes nadar y como que andas volando si ustedes pueden ver ahí como es puro vidrio pues puedes ver hacia la calle es muy padre ese ahí ya me acerco un poquito más a ver si quieren ponganle pausa para que vean ahí como es la alberca y bueno aquí entonces ya voy a dejar el video espero que les haya gustado el video si les gustó por favor denme un like y bueno nos seguimos viendo en el siguiente video chao